El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, acompañado por la concejal urbanismo, María Suárez Vera, y el concejal de deporte, David Navarro Cabrera, visitaron esta mañana el campo de fútbol de las Crucitas, ubicado en el casco de la villa, para comprobar cómo quedaron las obras de sustitución del césped artificial, que se tuvieron que acometer debido al deterioro que presentaba el anterior con una antigüedad de más de 20 años. El nuevo césped es de última generación y de mayor calidad que el anterior. Parte del césped retirado se colocó en los laterales para que los equipos puedan realizar los calentamientos en las mejores condiciones posibles. El proyecto continúa con la sustitución de la redistribución de agua y de los grupos de presión, así como de las porterías. Los 16 aspersores instalados en la superficie de juego serán retirados para colocar en ambas bandas 6 de mayor potencia para que cubra el riego de todo el campo. Las obras de mejoras y reformas del campo de fútbol de las Crucitas finalizarán con el cambio de cubierta. Estos trabajos que ejecuta la empresa Infraestructuras Deportivas Canarias, con un presupuesto de 284.000 euros, forman parte del programa de obras de mejoras en las diferentes instalaciones deportivas del municipio, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Agüímez, con el objetivo de que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de unas infraestructuras actuales y modernas.